Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que postrarme y adorar Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído Me asombro de ti No me puedo conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Todo lo que he sido te lo doy Todo lo que he sido te lo doy